Bien, bueno, ¿qué tal vamos? Hoy os quería hablar un poco de rango de movimiento, ¿no? Está claro que el rango de movimiento, la amplitud del movimiento, el rango articular es importante para el movimiento y, bueno, pues no sería nuevo decir lo que habitualmente he escuchado, ¿no? Es que tengo mi musculatura cortada y necesito alargarla o elongarla para encontrarme más suelto, ¿no? Me encuentro como muy acortado. Bueno, ese acortamiento, entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Estiramiento, ¿bien? Bueno, pues tienes que estirar porque estás muy acortado. Bien, está claro que tenemos que mejorar ese rango de movimiento, ¿no? Es decir, una excesiva tensión, ¿eh? Lógicamente no es bueno para el rendimiento, pero sí es verdad que es muy probable que el estiramiento no sea la mejor opción para mejorar ese rango de movimiento. Es decir, una cosa es que yo tengo que mejorar el rango y otra cosa es que lo tenga que forzar con el estiramiento. Hay dos formas de aumentar el rango, ¿bien? Bueno, dos formas entre comillas, ¿eh? Porque no necesariamente ese aumentar el rango es eficiente de las dos maneras, pero básicamente podríamos decir que hay dos formas de aumentar un rango articular. Y, ojo, estamos hablando de rango articular, ni siquiera estamos hablando de rango muscular, estamos hablando de rango articular, ¿no? Rango de articulación, rango de movimiento articular. Bueno, básicamente hay dos maneras, ¿eh? Una es mediante una acción mecánica y otra es mediante una acción neurológica. ¿Cuál es la acción mecánica para intentar aumentar ese rango de movimiento? El estiramiento, ¿bien? Entonces podríamos decir que, bueno, pues que estirando aparentemente mejoramos el rango, digo aparentemente, porque una cosa es que al estirar, al dejar de estirar o durante el estiramiento, veamos, que aumentamos rango y otra cosa es que ese rango se mantenga. Bueno, pero básicamente es una vía mecánica. Y luego, por otro lado, hay otra vía que es la neurológica. Es decir, es el sistema nervioso el que determina el rango. ¿Cómo lo determina? Es decir, es el sistema nervioso el que determina si realmente ese rango al que nosotros queremos llegar es un rango seguro. Tanto desde el punto de vista de la lesión como desde el punto de vista de eficiencia. Es decir, una cosa es que aumentemos rango y otra cosa es que en ese rango tengamos guarda. Entonces, el sistema nervioso determina si aumentando ese rango, con ese rango, primero estamos dando seguridad a la articulación y además si hay fuerza en ese rango. Mientras que la vía mecánica directamente es una vía directa. Bueno, mecánicamente estiro y con el estiramiento el objetivo es aumento del rango. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Claro, la vía mecánica es la vía rápida, la vía fácil, estiro y punto. Y pienso que mejorando ese estiramiento va a mejorar mi rango articular. Bueno, bien, vosotros imaginamos una goma, te estiramos una goma y al estirarla mecánicamente, mirante una acción mecánica, cuando dejamos de estirar, ¿qué ocurre? La goma vuelve a su longitud inicial. Eso es lo que ocurre con el estiramiento. Por mucho que estiremos, el músculo siempre va a volver a su estado inicial. ¿Por qué? Porque va a haber una acción nerviosa que va a impedir que mantengamos ese rango. Y esa acción nerviosa es una acción de seguridad. Porque el sistema nervioso sabe que en ese rango no hay seguridad, no hay control y no hay fuerza. Luego no le interesa mantener ese rango por mucho que nosotros insistamos en intentar llegar a ese rango. Por lo tanto, el estiramiento no es la opción para mejorar rango articular. La opción es la vía neurológica. Es decir, actuando a través del sistema nervioso voy mejorando rango articular. Entonces, claro, ¿cómo me podéis preguntar, bueno, y cómo mejoro mi rango a través del sistema nervioso? Bueno, bien, el sistema nervioso regula, por un lado, la contracción agonista y la relajación del antagonista, al mismo tiempo que regula una serie de señales nerviosas cuyo objetivo es dar estabilidad a la articulación. Es decir, el tema no es ganar rango porque sí, sino el tema es ganar rango y que en ese rango tenga fuerza. Ese es realmente el objetivo, ¿no? Gano rango y en el rango que gano tengo fuerza. Claro, eso es por un lado. Y por otro, cuando hablamos de rango, ¿qué estamos hablando? ¿El rango de contracción o de rango de elongación? Habitualmente se piensa en rango de elongación. Es decir, yo estiro para elongar mi musculatura. Pero claro, ahí de nuevo hay una acción agonista-antagonista donde si yo estoy estirando un músculo, estoy acortando el antagonista. Es decir, el estiramiento actúa más sobre la elongación mientras que la vía nerviosa actúa más sobre el acortamiento. Y acortando, gano rango. Gano rango de acortamiento por un lado y de elongación por el lado contrario, por el lado antagonista. Es decir, vosotros imaginad que estoy trabajando visisquios, ¿no? La flexión de rodilla. Bien, un estiramiento muy clásico, muy habitual es el que, bueno, pues colocar la pierna encima de una valla o encima de un banco y empezar el estiramiento de isquios, ¿no? Porque tengo mis isquios acortados. Bien, ahí con el estiramiento lo que se está intentando es ganar rango de elongación. Bueno, esa es una vía. Y en donde hemos dicho los problemas que hay, ¿no? Por mucho que tú quieras estirar mecánicamente, ese músculo va a volver a su estado inicial. El sistema nervioso va a hacer que vuelva a su estado inicial. Tanto el sistema nervioso como la propia viscoelasticidad del músculo, ¿no? Vuelve a su estado original. Bien. Bueno. Otra cosa diferente es que en lugar de intentar mejorar ese rango de isquios, que realmente es una flexión de rodilla, ¿no? Yo, en lugar de intentar mejorar con el estiramiento, con la elongación, intente mejorar con el acortamiento. Es decir, trabajando la fuerza de flexión de rodilla. No estoy extendiendo rodilla para estirar, sino que estoy flexionando la rodilla para contraer y para acortar. Bien. Ese acortamiento, ¿qué es lo que provoca? Si se hace bien, si esa flexión de rodilla, si esa contracción de los isquios se hacen bien de forma adecuada, el sistema nervioso lo que va a mejorar va a ser ese rango no de elongación, sino de acortamiento. Claro, aquí parece todo muy paradójico, ¿no? Vamos a ver, si yo lo que quiero es mejorar el rango, ¿por qué estoy acortando más? Bueno, pues estoy aportando más porque si está nervioso, si tú aportas, ¿eh? Vas a ganar rango articular en la flexión de rodilla, pero también vas a ganar rango en el antagonista, que ¿cuál es? En la elongación de los, ¿cuáles? De los extensores de rodilla, ¿bien? Es decir, que básicamente aquí si estoy actuando más que pensar en el músculo, estoy pensando en la articulación, estoy pensando en la rodilla, ¿bien? Estoy pensando en la acción neuromuscular de la contracción de rodilla, de la flexión de rodilla. Entonces, si yo entreno al músculo en el acortamiento, y si mi sistema nervioso ve que en ese rango de acortamiento hay seguridad, automáticamente va a ganar rango, ya no solo de acortamiento, sino de elongación por el antagonista. Sé que es un concepto complicado de entender, pero básicamente, si vosotros veis los vídeos que estoy poniendo de ejercicios, todos, todos, son en acortamiento. Todos van buscando una contracción del músculo. Una contracción ¿cómo? Una contracción isométrica. Isométrica en donde, si esa isometría se hace bien, iréis viendo que cada vez sois capaces de hacer esa isometría a mayor rango articular con más facilidad. ¿Bien? Por ejemplo, en una abducción de cadera. Si yo abduzco la cadera, es decir, si abro pierna, y estoy trabajando ahí los abductores de cadera, fundamentalmente ahí entrarían. ¿Cuál es? Glúteomedio, fundamentalmente, no es el único, pero fundamentalmente. Si hablo en abducción de cadera, si yo hago isométrica con un rango de abducción de cadera, por ejemplo, a 30 grados de apertura, si aquí estoy en neutro, y aquí abro, imagina que mi hombro es la cadera, ¿no? Es la articulación de la cadera, y aquí lo que sería mi deltoide sería el glúteo medio. ¿Bien? Entonces, si yo hago una abducción, y abro, y aquí estoy en neutro, y aquí abro a 30 grados, y aquí hago la isometría, si mi músculo es fuerte a 30 grados, va a poder abrir rango más. ¿Pero abrir rango en qué? Estirando, en este caso sería, ¿de qué? Adductores, ¿no? Si estoy hablando de cadera. Estirando adductores o contrayendo mejor glúteo medio. Aquí lo que busco en la isometría, en el trabajo isométrico es que haya fuerza en cada uno de los rangos, de manera que si hay fuerza, el músculo, irá ganando rango, la articulación de la cadera, irá ganando rango en abducción, no porque estoy estirando los autores, sino porque estoy contrayendo mejor mi glúteo medio. Ese es realmente el objetivo. Es decir, el objetivo es, tenemos claro que para un buen rendimiento hay que tener rango de movilidad, ¿bien? Pero en ese rango de movilidad tiene que haber fuerza, es decir, tiene que haber estabilidad. La estabilidad es el rango con fuerza. Porque por mucho que yo me empeñe en, si en lugar de trabajar isométrico trabajo un estiramiento, por mucho que yo me empeñe en abrir la cadera, en abducción, si mi sistema, si el músculo abductor de cadera, si la musculatura abductor de cadera, fundamentalmente, aquí estaríamos hablando de glúteo medio, no es fuerte. Si no es fuerte aquí, difícilmente lo va a ser fuerte, va a ser fuerte a más rango. Entonces, estoy forzando ese rango, no a base de, con el estiramiento, no a base de contraer glúteo medio, sino de estirar aductores, ¿bien? ¿Veis la diferencia? Es decir, por un lado, el estiramiento lo que hace es una acción mecánica sobre el músculo, en donde fuerza el rango, estamos abriendo rango a lo bruto, básicamente, ¿bien? Estoy abriendo rango, estirando aductores. Por mucho que yo estire, cuando deje el estiramiento, el músculo va a aburrir aquí. Ya no solo eso, sino que por mucho que yo estire aquí, si aquí no tengo fuerza, de poco me sirve, incluso en el mejor de los casos, incluso en el caso en donde el estiramiento realmente mejore el rango, incluso en esos casos, si en ese rango yo no tengo fuerza, no me va a valer de nada tener rango, porque yo lo que necesito para mi rendimiento deportivo es fuerza, no necesariamente solo rango. Entonces, con el isométrico, lo que voy haciendo es, voy abriendo rango y además, en cada uno de los rancos que abro, voy ganando fuerza. Si habéis hecho ya en varias ocasiones, en varias semanas, el ejercicio de abducción de cadera, habréis visto que en los inicios, en las primeras sesiones, aquí a 30 grados, a 20-30 grados, os costaba dar fuerza. Sin embargo, ahora iréis más fácil aquí a 20-30 grados. ¿Qué significa eso? Que podéis abrir un poco más y podéis hacer el isométrico a 40 grados de abducción de cadera. ¿Por qué? Porque habéis ganado rango con fuerza, habéis ganado estabilidad en esa articulación, que realmente ese es el objetivo. Entonces, el mensaje que yo os quiero transmitir aquí es, muchas de las preguntas que me hacéis es, ¿y después de correr estilo? Y la respuesta es no. Ahora bien, el no, no significa que no tengas que trabajar ese rango. Pero ese rango se trabaja no con el estiramiento, sino con un isométrico a baja intensidad que te permite ir abriendo rango. Esa es la diferencia. Además, si miráis un poco la bibliografía científica, dice que el abrir rango con el estiramiento origina ya no sólo una menor activación a nivel neuromuscular de ese músculo a lo que estoy abriendo rango, o de esa musculatura en el que estoy abriendo rango, sino que además modifica acciones de torques que dan lugar a una menor fuerza. Es decir, es contraproducente. Entonces, el mensaje es, ¿es importante el rango articular? Sí, pero no confundamos rango articular con estiramiento, o incluso flexibilidad. Son dos cosas diferentes. Yo no busco flexibilidad, yo busco rango, y busco rango con fuerza, y busco rango en donde el sistema nervioso pueda controlar ese rango y pueda hacer fuerza. Me interesaría incluso, me interesaría más, de alguna manera, tener menos rango, es decir, sacrificar rango, ganando fuerza. ¿Bien? Porque si os fijáis, además, en la carrera, los rangos no son muy grandes, no son muy amplios. Es decir, no voy con unos rangos amplios. Yo no necesito una fuerza en el máximo rango. Yo necesito fuerza en el rango que yo necesité para la biomecánica de carrera. ¿Bien? Volvemos al caso de los isquios, la flexión de rodillas. La flexión de rodillas es una acción mecánica muy importante en la biomecánica de la carrera, ¿no? Si os fijáis, la gran mayoría de los corredores corren con una zancada pendular. No tienen flexión de rodillas. No hay flexión de rodillas. No llevan la y no llevan el pie a glúteo en la flexión de rodillas. Van pendulares. Luego, su biomecánica es muy deficiente. Y cuando terminan de correr, si observáis, lo primero que hacen es estirar isquios. Colocan la pierna en el banco y estiran isquios. Pero vamos a ver si lo que te falta es rango. Pero rango no de extensión de rodilla. Te falta rango de flexión de rodilla. ¿Por qué rango de flexión de rodilla? Porque no tienes fuerza en los isquios. Entonces, no los estires más. Porque al estirarlos, vas a inhibir esa activación neuromuscular para la flexión de rodilla. Y además, mecánicamente, vas a inducir un torque comprometido. Vas a disminuir el torque. Vas a disminuir la fuerza rotacional a nivel de la rodilla. Entonces, lo que necesitamos ahí no es estirar isquios. Es trabajar la flexión de rodilla y trabajar la contracción de los isquios. Pero, claro, no de cualquier manera. No se trata de colocarse en una máquina y hacer la flexión de rodilla a lo bestia y a velocidades explosivas. Ahí no se gana rango, ni se gana fuerza, ni se gana control. Entonces, yo quiero rango con control. Quiero estabilidad. No quiero flexibilidad, ni quiero estirar el isquio. Quiero trabajo de flexión. Bueno, os voy a colocar aquí al final un vídeo donde hablo en la abducción de cadera, donde hablo en esta acción de la importancia de contraer más que de estirar y contraer el agonista para que el antagonista pueda estirar más, pueda elongar más y pueda ganar rango, pero rango con fuerza. Meteros eso en la cabeza. No es cuestión de ganar rango si en ese rango no hay fuerza. Bueno, soy consciente que no es fácil asimilar esto, no es fácil después de tanto tiempo que nos dicen y nos siguen diciendo la importancia del estiramiento, pero yo os invito a que recapacitéis un poco de ello, sobre ello y que ya lo probéis. Es decir, que en lugar de estirar isquios, trabajáis la flexión de rodilla en los isométricos que tenéis en mi canal, en flexión de rodilla. Bueno, ánimo conmigo. ¡Gracias!